Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que el día de hoy, chicos, les estoy compartiendo un día muy especial para mí, ya que me encuentro en la casa de mis papás. El día de hoy cumple mi papá 60 años, chicos. O sea, no todos los días se cumplen 60 años. Ustedes lo saben muy bien. Cumplir todos los años, obviamente, es bonito, pero cumplir 60 años, chicos, debe de ser definitivamente algo inolvidable. O sea, no son los 48, ni los 49, ni los 62, ni los 64. Son 60 años. Pues el día de hoy eso es lo que estamos haciendo. Vamos a festejarle, vamos a compartirlos un poquito. Van a formar parte ustedes de nuestra reunión familiar y de amistades muy, muy cercanas, chicos. Así que quiero que me acompañen. Hay varias sorpresitas que le vamos a dar a mi papá el día de hoy. Quiero que ustedes sean parte de ellos y que, por supuesto, bombardíen todos los comentarios allá abajito, que pongan felicitaciones a mi papá. No es cualquier cumpleaños, son sus 60 años. Sale, chicos, así que pues acompáñenme. Papá, ¿qué se siente? ¿Algo diferente? No se siente nada. No se siente nada. Estás entumido. ¿Qué se siente cumplir 60, papá? Porque, pues digo, no cualquiera llega a los 60. No todos llegamos a los 60. Eres afortunado de llegar a los 60. No se siente nada. No se siente nada. Como otro día cualquiera. A mi papá, para empezar, déjenme les digo un secretito. A mi papá no le gustan los festejos. ¿Por qué no te gustan los festejos, papá? Porque no me gusta cumplir años. ¿No le gusta cumplir años? Es una bendición cumplir años en mi vida. Mi mamá dice, es una bendición cumplir años. Yo me lo brinco. Si pudiera brincármelo de antes, de después. O la celebración. Lo que implica, lo que implica la celebración. Lo que implica la penita. Que te den regalos. Es más, no le gusta abrir sus regalos. Pero ahorita los vamos a decir que los hablan. No le gusta ser el centro de atención, dice Ana Lulú. No quiere cumplir años. No quiere cumplir años. Pero les voy a decir una cosa. No nomás es en los cumpleaños, mi papá. Hasta el Navidad. No le gusta la Navidad cuando se tiene que abrir regalos. Es un gran reto ahorita cantar las mañanitas. Y que le soplara al pastel y todo el rollo. Pero si las niñas empiezan ahorita con que abrir los regalos. ¿Qué va a decir el abuelo? ¿Qué va a decir el abuelo? Ok, pues hacerlo todo rápido. Las niñas lo pueden hacer. Las niñas lo pueden hacer. A ver desde que trae ayuda. La Chanti, la Sofie. Y la mía es muy buena para abrir regalos. Muy, pero muy buena. Jering, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Pero para el próximo año vamos a tener vacaciones para mi chistema. ¿Vacaciones para tu cumpleaños? ¿Por qué? ¿Por qué ya no quieres abrir regalos o qué? Para ya no celebrar. Ok, vamos a ver. Pues vamos a ver. Hoy no tengo 60. Dice mi papá que para el próximo año le toca viajar en vez de tener que estar en reunión. ¿Cómo es? A él le gusta esto. Ahorita su meta es viajar. ¿En serio? Sí, es lo que me ha dicho un bebé. Entonces el próximo año no tenemos fiesta, no tenemos reunión. Yo creo que no. ¿En serio? ¿A dónde les gustaría viajar? ¿A dónde les gustaría viajar? ¿A dónde les gustaría viajar? Pues hay tantos lugares, mami. Uno de ellos menciona, uno de tantos. ¿A quién te puede venir con ustedes? A mí, es que le voy a preguntar a mi papá. A ver, ok. ¿Vamos a preguntar a mi papá? A ver, vamos a preguntar a mi papá. Próximo año prefieres viajar que festejar tu cumpleaños. Menciona de perdida dos lugares donde te gustaría viajar. La última vez que queríamos ir fue a Puebla o Oaxaca, con el afán de ir más para el sur. ¿Cómo agarrar road trip ya que estás ahí? Por ejemplo, de Oaxaca, africanos más para abajo y conociendo el sureste de México. Esos son los dos lugares que te gustaría viajar. Pero me gustaría ir a Puebla para poder conocer el DF. Ok. De Puebla, africanos para el DF y de Oaxaca para irnos para el sureste. Muy interesante, esperemos que el próximo año podamos grabar a ver si van a viajar a Puebla o a Oaxaca. Yo quiero ir a Xochimilco. Tú quieres ir a Xochimilco. Ok, chicos, ahorita hablando de lo de los tickets y a dónde querían viajar. Mi mamá me había comentado hace unos días, querían viajar a Hawái. Ellos tienen unas, no sé, unas ideologías, no sé, cómo le podamos llamar. Les voy a dejar que ellos mejor te expliquen. Mi mamá es cómplice de esto que estoy haciendo. Mamá, estoy grabando, estoy grabando, este, les estoy platicando de lo que está haciendo cómplice conmigo, de que le vamos a regalar a mi papá los tickets. ¿Cómo te vas a regalar? Le voy a regalar, le voy a regalar los tickets. Yo y Zag los tickets para que vayan a Hawái. Pero quiero que me platicas, ¿por qué Hawái? O sea, ya estábamos platicando ahí. Mi papá tiene la idea de que quiere viajar a México y demás. Es que siempre he dicho, a él le gusta mucho México. Casi, casi me vas a dar el regalo a mí. Pero tu papá, donde vaya, él va a estar feliz. Yo practico una... ¿Hoy cumplen cuántos años de casados? 36 años de casados. Estamos haciendo cuentas hoy en la mañana. Duramos cuatro años de novios. Tenemos casi 40 años juntos. Tengo la curiosidad de conocer Hawái porque tengo tiempo practicando una técnica, que es una técnica ancestral hawaiana, que se llama jotenopono. Pongan ahí en los comentarios si han escuchado de esta técnica de jotenopono. Ancestral hawaiana. La base de esa técnica es el agradecimiento. Cuando la primera vez que lo escuché, yo practico mucho el agradecimiento. O sea, sí lo practico diario. Entonces, me resonó mucho, me gustó. Que todo es muy semejante, no tiene nada que... No se contrapone con Dios ni nada, ¿eh? Cualquier religión puede utilizar esa técnica. Si la investigan poquito, la base es el amor y el agradecimiento. El no juzga. El sanar interiormente. El sanar a tus ancestros. El sanar a tu linaje. Todo en base al amor y al agradecimiento y al no juzgar. Si la pueden investigar, es una técnica muy bonita. Hay cuatro palabras claves. Que es el lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dice que son las cuatro palabras que tienen la energía más poderosa, la energía alta. Una energía de amor. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esas, cuando tú las repites, ¿verdad? Como un mantra, que es una repetición. Te vas a mantener en una frecuencia de amor. Una frecuencia. Tú no puedes estar diciendo, te amo, te amo, te amo. Y estar con malos pensamientos. Esa es tu persona. Esa es tu persona principalmente. Tú dices, lo siento. Tú dices, lo siento porque a veces no te di de comer. Te malpasé. Abusé de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces porque fumo. Porque no duermo lo suficiente. Porque no me alimento sanamente. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Te lo dices a ti misma para sanar. Entonces, mantenerte en una frecuencia de amor. Una frecuencia de agradecimiento. Pero resulta que esa técnica que a mí me gusta mucho y que me ha funcionado para tener paz. ¿Verdad? Porque la base de todo esto es tener paz. No puedes tener felicidad si no tienes paz interior. Resulta que es hawaian. Entonces, digo, ay, me gustaría mucho conocer Hawái. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de ahí viene esa técnica hawaiana, que es una técnica ancestral. Ahora, ayer en la noche que llegamos, pasó ahí una situación. Yo le tenía una bicicleta eléctrica a mi papá. No quiero hacer la historia tan larga. Terminamos sin traérsela porque mi hermano y mi mamá resulta que le habían ordenado en internet una bicicleta diez veces más fregona que la que le había comprado yo en Costco. No, no, no. No importa. O sea, eso es irrelevante. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, es que tu papá, mami, ya es como cuando unos zapatos. Tu papá no se puede poner cualquier zapato, mami. No puede andar en cualquier bicicleta. Que una bicicleta donde vaya sentado. O menos cuando sean altos, donde vaya cómodo. Ahora, cuando a mí me dijeron, mi, tu papá quiere una bicicleta. Pues no fue como que yo conozco de bicicletas eléctricas. Yo entré al Costco, miré que había una bicicleta eléctrica y dije, échale al carrito. Para el cumpleaños de mi papá. Pero después resultó que mi mamá y mi hermano ya le habían ordenado una en internet. Una que era la que él quería. Tu papá pobre y delicado. Entonces, le dejé la bicicleta en la casa, ni se la traje, no me tomé la molestia de traérsela. Entonces, fue algo de que dije yo, bueno, pues no sé qué le voy a regalar. Fue así como que ya tenía la bicicleta, ¿cuánto tiempo en la casa? ¿Un mes? Total de que ya a último momento. Ayer que llegamos a las 12 de la noche, me estaba platicando de que... Mi mamá, mi hija, le compré todos estos shorts. Nuestra meta de este año es ir a Hawái. ¿Dijiste? Es meta de mi mamá. Quería ir a Hawái, quería conocer Hawái. Entonces dije yo, es que más le puedo regalar unos boletos para irse a Hawái. Ahorita es la sorpresa, mi papá no sabe. Cuando tienes una idea, empiezas a hacer los movimientos. Yo dije, ok, voy a comprarle shorts, unas camisetas frescas, chanclitas cómodas. Porque voy a empezar a preparar su guardarropa para ir a Hawái este año. Entonces, yo sin planearlo ni nada. O sea, mi mamá ya era a las 12 y media de la noche. Me está enseñando lo que le compró mi papá de regalo para ir a Hawái. Dije, ya le estoy preparando, que mi papá no sabe. Que dijo, es que yo mi plan este año es llevarlo a Hawái. Quiero que vayamos a Hawái. Entonces, hoy en la mañana que me levanto y me fui a las tiendas. Ahorita les voy a enseñar un poquito los regalos que le agarré. Pero le compro unos boletos para ir a Hawái. Ya están comprados, ya tienen fecha, ya está reservado. Tu papá no sabe. Ya está pagado. Y ahorita Isaac se fue a imprimir la hoja de la reserva. Para ponerse en el sobre. Que tenemos ahí dentro los regalos. Así que, mam, gracias por platicarnos de todo esto. Porque les platiqué. Les platiqué un poquito. Pero como yo no sabía cómo explicárselos, dije. Deja que a mi mamá se los platiqué. Así que. Como que dice, el regalo va a ser para mí, ¿verdad? Pero lo voy a disfrutar. Los dos, para los dos. Porque hoy cumplen 36 años de casados también. Así que, pues, el regalo es para los dos, chicos. Ahí mi mamá me dijo, tu papá ocupa camisetas. Quicksilver es la que le gusta. Le compré camisetas. Hay una sudadera Nike. Que, por cierto, le había comprado un pants Nike hace tiempito. Y, bueno, salió en la bodega, chicos. De hecho, el pants Nike no se lo quita. Ayer en la noche lo traía. Hoy en la mañana lo traía puesto. Entonces, se me ocurrió una sudadera que fuera con el juego con su pants negro. Es una sudadera blanca con el loguito de Nike aquí negro. Sí, se la compré también esa. Aquí es donde está la tarjeta donde le pensamos echar los tickets. Una playerita también para Hawái. Esta marca le encanta a él, miren. Esa marquita que está ahí. No encontré bolsas grandes. ¡Carmelita ahí atrás! Y aquí de este lado le puse en una lonchera que mi mamá encontré en el cuartito allá atrás escondido. Encontré esta lonchera porque no tenía dónde ponerle dos pares de zapatos. También para Hawái. Para los shorts. Acá están los blancos. Es que son sus 60. No son cualquier cumpleaños. Les estaba diciendo, no son cualquier cumpleaños. En verdad, espero que este cumpleaños sea inolvidable para él. Aunque yo sé que mi papá es de una mentalidad que no le gusta celebrar, no le gusta que le festejen, no le gusta abrir regalos, no le gusta que le cantemos las mañanitas, no le gusta... Pues realmente no le gusta que se le festeje, chicos. Y a pesar de que yo sé eso, me gustaría dentro de lo poquito que podamos hacer, hacerle este cumpleaños inolvidable. Hay otra sorpresita. Hay otra sorpresita en el transcurso del video. Van a estar viendo. No le quiero entregar sus tickets de su viaje hasta que llegue la sorpresa grande, ¿ok? Así que ustedes también van a formar parte de eso. Así que pues acompáñennos, chicos. ¿La empeñaste? Sí. ¿Cómo fue que la empeñaste? ¿Por qué? Súper bien. Porque entramos el vino y lo voy a hablar. ¿Cómo? Está bien grandote eso. ¿Qué? Eso es que necesita. Que necesita. ¿Qué digo, baby? Allá están las copas. Esta fiesta apenas empieza. Pastel de guayama. Aunque parece pastel de para mujer. Es de guayama. Entonces, le tocó toda la decoración rosita. Chocolate rosita. Las florecitas rositas. Los pequeños hojuelas de oro. ¿Sabes de qué es? No, pero hay un mosquito caminando. ¿Qué? Ganó primero el mosquito. Nos ganó el mosquito. Miren. Ok, chicos. Pues ahorita son en punto de las 10, 15 de la noche. El mariachi se supone que va a llegar a las 10 y media. No tienen ni la menor idea ahí adentro. Ya están haciendo una tripulca. ¿Por qué no podemos partir el pastel? ¿Por qué no hemos abierto los regalos? Y pues básicamente no los hemos dejado porque queremos que le canten dos canciones. Y ya que le canten las mañanitas, con su velita prendida, todo el mariachi. Entonces ya le vamos a poder dar sus regalos. Y vamos a poderle dar el viaje a Hawái, a mi papá. Queremos ver su reacción. Vamos a ver. Estoy como que nerviosa. Estoy como que, no sé, jamás les he hecho un regalo así a mi papá. Así que pues, pues bueno. Antes que todo, otra vez me gustaría abrir los regalos, los otros regalos. La ropa y eso que le regalamos y que le regaló mi mamá y demás. Vamos a ver un ratito los regalos. En lo que hacemos tiempo, entonces ya le damos el mariachi y sus boletos. Mira. Mira. Y tráele a tu abuelito los regalos que son nomás de ropa. No le traigas nada más nomás de ropa. Y ya go. Córrele, córrele. Eso, o sea, ese. Mira, este. A que los vaya abriendo. Córrele, córrele, córrele. ¿Dónde está el otro? ¡Oh! Lo tienes escondido, canica. Ese todavía no se lo puedes dar, ¿ok? Hasta que le sople a las velitas de su pastel, ¿ok? De la mía para su abuelo el más querido. ¡Santa Catalina! ¿Este parte de quién es? De la Sofi. ¿De la Sofi? Pero el pastel de aquello lo vamos a partir. ¿Ya lo podemos partir o no? ¡También no! ¡Santa Petunia! ¿Qué es? ¿Qué es? Todos los colores, todos los colores, no puede ser posible. Mira, todos los colores y sabores. Esa, 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 esa camisa es de limón. ¿De limón? ¡Eh! No me voy a desaparecer con los regalos. ¿Este de quién es? Eh, la Chanti. ¡Santa Petunia! Dios santo. ¡Y de The Macy's! ¡Está hermoso! ¡The Macy's! Mi abuela se está viendo regalos con los paparazzi. Sí, pero esta chamarra. Es como estilo... ¿Lo pedí esto, no? ¿Este de quién es? Es de la abuela. ¿O sea que ya va a traer nuevo lo que ya o qué? ¡Uy! Es otro tono de azul, abuela. ¡No, pues guau! ¿Ahora cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿El pastel? Este. ¡Tanta Petunia! ¡Uy! ¡Fal trabajo! A ver, papá. Están preciosos. ¡Eeeeh! Es de papi y mami. Papi y mami. Ya de los niños y luego de los papás. ¡Uy! 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 ¡Otros zapatos! ¿Es el mismo estilo, no? Nada más... El mismo estilo, de diferente color. Para que combines con los shorts que yo veo. ¡Qué linda está la mañana! ¡Hoy que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. En la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte!